Dale, 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 Antioquia es la berraquera Tierra de las flores y de mujeres bellas Para toda mi gente paisa, donde quiera que se encuentre Y goza tu feria de las flores con el Tropicopo De la montaña vengo, de la montaña soy Es la feria de las flores, vengo a brindarle de corazón No me da que sencillo a mi tierra linda en esta canción Es la feria de las flores, la fiesta de nuestra casa Cuando pasa el silletero, es Antioquia la que pasa Con flores que maravillan del mundo las más hermosas Y en esta tierra bendita, puso Dios todas las cosas Y el bellín de mis amores, con sus mujeres tan bellas Paraíso de las flores, bajo tu cielo de estrellas La eterna primavera, viva mi feria antioqueña Dale, 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 Antioquia es la berraquera Tierra de las flores y de mujeres bellas De la montaña vengo, de la montaña soy Es la feria de las flores, vengo a brindarle de corazón No me da que sencillo a mi tierra linda en esta canción Frijolero con arepaito